Gracias. Gracias. Oh, I think it's wonderful. There's a lot of furniture here, a lot of different items that you can buy, and it's very exquisite. Things are very unique, and just a big variety, so you can get anything you like. I'm very happy. Mucha, mucha gente conocida, y pues la clientela está bien. Mucho... faltan más, 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 este, proveedor. No llegaron todos, y esperemos que a la tercera, este más, haya más competencia también. ¡Gracias! 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 Un reto muy grande, muy fuerte, porque el año pasado ahora crecimos más del doble en expositores, en gente que vino a comprar, y según tengo entendido, en las ventas que realizamos. Yo espero que únicamente las ventas que realizamos en estos momentos sean de la feria, pero que mañana y pasado mañana sigan recibiendo pedidos de los contactos que hicieron en esta exposición. El año pasado nos comentaba uno de los expositores que estuvo, todavía hace 15 o 20 días estaba fabricando muebles de la exposición del año pasado. O sea, sí es factible lo que estoy diciendo.